Muy contentos se mostraron los distintos dirigentes de agrupaciones sociales o clubes deportivos, quienes postularon al Fondo Presidente de la República, donde debieron cumplir con los requisitos estipulados, efectuando algunos trámites muy rigurosos. Y luego de algunos meses de espera, obtuvieron estos cheques con los que podrán equipar a las diversas agrupaciones beneficiadas. En una mena ceremonia en la que participó el gobernador provincial Mauricio Raneda, la diputada María José Hoffman y el concejal Danilo Rojas, además de los distintos dirigentes, se hizo la entrega de los cheques destinados a las agrupaciones, como por ejemplo los clubes deportivos Unión Santo Domingo o el Club Deportivo San Juan, quienes destinarán los fondos en implementación deportiva. Bueno, los fondos por un monto de 200 mil pesos, que son para implementos deportivos, para los terceros y segundo infantiles del Club Deportivo San Juan. Un beneficio bastante importante para todos estos niños de ese sector de San Antonio. Ah, sí, es todo lo que le va a servir esto porque es difícil de juntar fondos para poder comprar a los niños, que sea, lo más que el club trabaja es para los niños y es difícil tener fondos. Fueron siete agrupaciones quienes se mostraron muy felices con estos fondos, como los que beneficiarán a la Junta de Vecinos Villamar de Chile de Barrancas, quienes destinarán los fondos en implementación para su sede. Estamos contentos porque eso nos permite equipar nuestra sede, que es lo que queríamos. ¿Cuánto del monto que iban a hacer? Aproximadamente 550 mil pesos. ¿Y para qué lo van a destinar? Específicamente para comprar sillas, sillas y algún mobiliario, si no alcanza. Estos fondos equivalen al año 2010 y en las próximas semanas se darán a conocer las distintas fechas para poder postular a estos fondos en este 2011. Gracias. 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 Gracias.